información generada en las últimas horas, información contundente, la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes, todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González, comenzamos ya, por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana, hoy que como usted sabe es 12 de julio 2021 el año, listos para llevarles a ustedes la información, los comentarios, las noticias, lo que siempre le ofrecemos en el programa, y agradeciendo que nos siga a lo largo de toda esta hora en diversos medios que tenemos para llevar a ustedes el programa. Claro, está, por supuesto, el canal Senta de Cosmocable, en gran parte del estado, en Lobo TV, ahí en Huachoche, en Ojinaga, en Jiménez, en, bueno, en muchos lugares, Madera, Guerrero, ahí estamos en la tele. También estamos en la aplicación de Android y Apple que se llama Lobo Stream, usted la puede descargar completamente gratis, y ahí nos lleva a cualquier parte, en su tablet, en su teléfono, donde usted quiera, ahí estamos listos para tener toda la información, y por supuesto también para que usted nos esté viendo y escuchando como quiera, la aplicación hace las dos funciones, tanto el video como el audio. Por otra parte, también nos puede seguir en las páginas de internet de Lobo106.com, de LoboTV.com, y también en el Facebook. En Facebook estamos en dos páginas, la de Lobo TV Chihuahua, y también en la de Lobo106.1. En las dos, con la oportunidad de platicar, en las dos con la oportunidad de que usted nos mande mensajes, y en las dos también con la oportunidad de que usted comparta la publicación, lo cual nos daría mucho gusto y además estaríamos muy agradecidos con usted por esto. Así es que ojalá que nos dé esta opción de compartir nuestra publicación, que le digo, está ahí abierta en las dos. Y también sus mensajes, quejas, dudas, sugerencias, lo que usted desee. Para eso estamos, precisamente para platicar con usted y para empezar una conversación interesante, ojalá que así sea. Además, también podemos platicar por WhatsApp y el Telegram de Lobo106.1, que es el 614-106-1074. 614-106-1074, el WhatsApp y el Lobo106.1 tienen esta opción, WhatsApp y Telegram, las dos. Ok, bueno. Vamos pues con todo lo que... Ah, también nos puede mandar fotos, videos, lo que usted quiera. Y aquí los transmitimos. Y además también convertirse de alguna manera en colaborador del programa con sus noticias. La noticia que usted diga que es la más importante, esa la vamos a mencionar, porque para nosotros es importante su noticia. Si no hay agua, si hay agua. Como le fue anoche con las lluvias. Lo que usted nos quiera decir, para nosotros es muy importante, así que ojalá y nos dé esta opción de estar todos juntos, pues, en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y vamos a las notas más relevantes del día de hoy, 12 de julio, le digo, del 2021. Bueno, Maru Campos lanza llamado y dice, lo importante son los chihuahuenses. Pide que se haga ya la entrega a recepción. Dan a conocer datos de los casos de los dos crímenes de choferes Didis. En el relleno sanitario será un gran proyecto, un proyecto de 500 millones de pesos, pero se va a hacer en la siguiente administración, asegura Marco Bonilla. Los maestros del Cobach piden que todavía no se regrese a clases en el mes de agosto. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Mire, luego de diversos dimes y diretes, así como lo dijo la gobernadora, Maru Campos emite un posicionamiento en torno a lo importante de esta entrega a recepción. Dice, nos tenemos que concentrar en el trabajo, no en lo que uno quiere o el otro. Así mismo reiteró por parte de su equipo de transición que continuará con la mejor disposición para poder llevar este proceso de la mejor manera, así como para que la ciudadanía esté enterada de que el estado que guarda la administración estatal. La comisión de transición le dará seguimiento a los temas con la mejor disposición y vamos a compartir, por supuesto, con los chihuahuenses la información relevante. Así lo dijo la gobernadora electa, Maru Campos. Aquí está. Pues ante los dichos de los distintos actores políticos en torno a la transición del gobierno al estado y muchos dimes y diretes, quiero decirles que no podemos caer en ese juego. Chihuahua y los chihuahuenses son lo verdaderamente importante, es lo que debe de preocuparnos. Hoy tenemos que dejar de lado la animadversión de algunos y poner en el centro el bien de nuestro querido estado de Chihuahua. El tiempo y la historia van a poner a cada uno en su real dimensión. Por nuestra parte, la comisión de transición le dará seguimiento a todos los temas con la mejor disposición y vamos a compartir, por supuesto, con los chihuahuenses la información relevante que vayamos teniendo. Si usted perteneciera al gobierno saliente, ¿qué diría ante estas palabras de la gobernadora? Bienvenidas las palabras y adelante a trabajar. Punto. Punto. Pero mire, lo que le dijo Jesús Mesta, que es el coordinador de gabinete, y que pareciera fue quien lo mandó el gobernador, no lo sé, pero dice totalmente de acuerdo con Maru Campos, hasta ahí hubiera sido el tuit ideal, pero dice, luego, luego, ¿cuándo nos va a enviar la agenda de reuniones y el listado de enlaces para cada dependencia que dice el acuerdo 2 de la minuta de reunión que tuviste con la Secretaría de la Función Pública el 29 de junio para poder seguir con el proceso de entrega-recepción? Saludos. Bueno, ahí está pues. Entonces, no hay la voluntad. Porque si la voluntad estuviera, se dice, estamos de acuerdo y listos para empezar. Punto. No hay más que decir. El tuit así hubiera sido ideal. Pero no. Había que meterle más cizaña, había que meterle un extra, y había que estar, pues, comentando la nota de más con la investidura que tiene la otra persona, porque quien te lo está diciendo es la gobernadora de Chihuahua. Es un tono como de soberbia, como de aquí estamos esperando a ver qué les pasa. Y no han mandado la información tampoco, ni tampoco la han publicado. La información que les pidieron por escrito, que tiene que ver con las cuentas. Esa no la han mandado. Bueno, no la han publicado porque dijeron que todo lo que mandaran por escrito lo iban a publicar. No la han publicado. Y no han mandado cuánto deben, ni cuánto deben a los proveedores, ni los fideicomisos carreteros, ni nada de esto que se pidió. Y ya tiene una semana, ¿no?, que les pidieron eso. ¿Cuánto? Cinco días, cinco, seis días, creo. Sí, creo que el miércoles se cumple la semana, pero es igual. O sea, no tienen la información económica o no la quieren dar, o qué está pasando. Esta semana se espera que se lance una nueva versión de la entrega-recepción propuesta por el gobierno entrante, que finalmente es el que tiene que llevar la batuta. ¿Quiénes se van a quedar los próximos seis años? Los que vienen entrando. Y en cuanto a los de la comisión, pues creo que ya lo sabemos, ¿no? O Jesús Mesta no vio ahí a Clara Torres, a, bueno, la propia Maru fue en esa ocasión, pero también a Luis Serrato, a César Jauregui, a... Pues ahí estaban los de la comisión de entrega-recepción. Yo si los identifico, no sé si él los identifica. Bueno, pues ahí está, pues, este tema que pareciera se contesta en lugar de con humildad y con ganas de trabajar, con soberbia y arrogancia. Bueno, el fiscal general del Estado, César Augusto Penichas Pejel, dio a conocer que personal de la dependencia a su cargo, en operativos conjuntos con la Policía Municipal de Chihuahua, detuvo a los presuntos homicidas de Diego y José Ángel, los casos de los Didis que aquí les estuvimos platicando la semana anterior. Estas personas que trabajaban para la plataforma Didi, en días pasados, y en hechos diferentes, fueron secuestrados y asesinados. La Fiscalía Zoracentro y sus agentes investigadores, así como peritos analistas y ministerios públicos, comprometieron su esfuerzo, dice el fiscal, para sacar adelante el caso, y así lo hicieron. Esta fue la declaración que dio en sus redes sociales, por cierto, personales, el fiscal César Augusto Penichas. Aquí está. En días pasados, dos hechos impactaron a la ciudadanía, son dos eventos que involucraron a choferes de transporte de pasajeros en la plataforma conocida como Didi. Diego y José Ángel prestaban sus servicios como choferes, y quienes fueron sorprendidos en diferentes días por sujetos que los privaron de la libertad, posteriormente los privaron de la vida. La Fiscalía Zoracentro, sus agentes investigadores, sus peritos analistas y ministerios públicos, comprometieron sus esfuerzos para dar con los responsables. El apoyo de la plataforma Escudo Chihuahua y la policía municipal han sido fundamentales en esta investigación. En la ciudad de Chihuahua, el día de ayer viernes, durante todo el día, se llevaron a cabo varios operativos que dieron como resultado la detención de dos sujetos. Estos sujetos están siendo presentados ante el juez de control, ante quienes se les formulará imputación por diversos delitos, y en un breve término, la representación social del Ministerio Público estará en aptitud de formularles la imputación por los homicidios de Diego y de José Ángel. Los detalles sobre estos hechos serán dados a conocer más adelante. Se dijo y se reitera que en la muerte de Diego y de José Ángel no habría impunidad. La Fiscalía General del Estado seguirá trabajando de manera ininterrumpida para cumplir con su compromiso por un Chihuahua seguro. Ahí está lo que dijo el fiscal en torno al tema. Entonces tenemos presuntos responsables, yo espero que sí sean los presuntos responsables, y el fiscal, a diferencia del gobernador, que también me pareció que... Ahorita tengo la declaración del gobernador más adelante, donde dice que baja el índice de homicidios en Juárez, como un gran ejemplo del Estado y la ciudad, que más baja sus homicidios, sin lugar a dudas, es Chihuahua. ¿Y sabe por qué? A raíz de la plataforma Escudo Chihuahua. Esa plataforma que el fiscal sí reconoce la importancia del seguimiento para encontrar a los delincuentes, pues el gobernador no le ha dado el peso realmente específico que tiene. Pero bueno, también habló de otro caso. El fiscal habló del caso de María del Pilar, que fue asesinada en un norte baldío de la colonia Los Llanos el pasado 3 de junio. Resultó ser que aquí hay una serie de involucrados, incluyendo un miembro del grupo Beta de la policía, que resultaba ser la pareja, y además también una amiga que la involucra para solicitarle su presencia en el lugar donde iba a ser asesinada. Todo esto se va descubriendo, y el fiscal lo explicó así también en sus redes sociales. Aquí está. Pilar, una joven de la etnia Ralanuli fue víctima de la violencia feminicida, cuando el día 3 de junio del 2021 fue hallada sin vida en la colonia Los Llanos, en la ciudad de Chihuahua. Los medios de comunicación que dieron cuenta de este hecho incluso destacaron que pudiese estar ligado con otros casos con algunas características similares entre sí. La Fiscalía de la Mujer de la Fiscalía General del Estado, en este y en todos los casos, llevaron a cabo una minuciosa investigación y pudieron establecer que la muerte de Pilar se dio en su entorno. Ahora sabemos que ella, previamente, había mantenido una relación con un sujeto de nombre Martín, con quien procreó un menor que hoy se encuentra en la orfandad. Después de que ella concluyó esa relación, exigió de este sujeto que asumiera su responsabilidad alimentaria respecto del niño y que reconociera la paternidad del menor. El sujeto, al verse en esta situación, decidió y planeó la muerte de Pilar para eludir cualquier responsabilidad. Esta decisión fue secundada por una amiga de Martín, muy relacionada con su entorno de trabajo, quien fue la persona que, mediante engaños, la sacó de su domicilio. Posteriormente fue a llevar a un lugar donde fue agredida y privada de la vida, para después hacerle una profunda herida en el cuello con el objeto de desviar el curso de cualquier investigación. Los investigadores de la Agencia Estatal de Investigación Especializada en Feminicidios lograron establecer lo ocurrido y con los datos de prueba solicitaron las... Bueno, total que Martín, un miembro de la policía desde hace 15 años, resultó ser el criminal. Tenía 15 años en la corporación del Grupo Beta y ahora va a comparecer ante un juez, Ricardo Márquez, junto con Beatriz. Esta mujer que se asume es la pareja sentimental o amiga cercana de Martín, quien le ayudó a que Pilar llegara a este lugar en donde iba a ser asesinada. Así las cosas, así el esclarecimiento de este caso. Y dice, no es de un feminicida, no es parte de este proyecto que decían que había una persona que estaba como asesino serial, sino es un caso aislado de violencia, violencia extrema de una expareja de la señorita María del Pilar Espino, quien es quien falleció el pasado 3 de junio. Bueno, antes de irnos a mensajes, nos vamos con imágenes de la bellísima Miss Universo que estuvo el fin de semana en Chihuahua y estuvo en la plaza, mire, saludando a todos los chihuahuenses en la Plaza Mayor, después de que estuvo primero con los medios de comunicación en Juárez, luego con la alcaldesa aquí en Chihuahua, con los medios de comunicación aquí en Chihuahua, y después le pusieron un templete con algo de música y con algunas personas que pudieron llegar ahí al centro de la ciudad. La chihuahuense estuvo unos minutos en la Plaza Mayor, donde hubo este espectáculo, saludó a cientos de personas que se cercaron ahí a verla, y finalmente se retiró, y ya, ya se fue a seguir con sus campañas a nivel internacional y mundial. Nuestra chihuahuense universal, literalmente, la Miss Universo Andrea Mesa, que estuvo el fin de semana, bueno, el fin de semana es un decir, ayer ya se había ido, estuvo el jueves al sábado, al domingo a mediodía, aquí Miss Universo 2021. Vamos a mensajes y volvemos, 614-106-1074, y en Facebook Live, sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, regresamos, vacunación universal en Ciudad Juárez, las cifras de COVID, cómo va lo de la entrega del ayuntamiento, y algunas cosas más, que le tenemos aquí por la mañana. Sus mensajes también, en el 614-106-1074, de Telegram y WhatsApp, y en el Facebook Live, por supuesto. Volvemos. Ahora, es momento del clima, es momento del clima, así estará la temperatura, en el estado de Chihuahua, el clima, por la mañana. Bueno, un canal de baja presión, se extenderá a lo largo, de la Sierra Madre Occidental, y la sierra, de la Mesa Central Internacional, y va a interactuar, con una onda tropical, número 9, que se desplazará, al sur de las costas de Jalisco, además de inestabilidad atmosférica, por lo que hay humedad, del Océano Pacífico, y del Golfo de México, provocando chubascos y lluvias, en todo el centro del país, y parte del norte, en donde continuarán los nublados, y también la lluvia, entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, asimismo, un canal de baja presión, en el sureste, puede hacer, que haya también lluvia, en Yucatán, y la parte sur del país. Para nuestro estado, se espera, cielo medio nublado, por la mañana, y nublado por la tarde, con lluvias puntuales, con descargas eléctricas, y posible caída de granizo, sobre todo, en las partes más altas. Ambiente fresco, por la mañana, y caluroso, por la tarde, viento de elección variable, de 20 a 35 kilómetros, con rachas, hasta de 60 kilómetros. Las temperaturas, para el estado de Chihuahua, son las siguientes, Chihuahua, 26 grados la temperatura más alta, 18 la temperatura más baja, Juárez, 33 con 22, en Guerrero, 25 la más alta, 13 la más baja, Jiménez, 28 con la temperatura mayor, 19 la temperatura menor, Ojinaga, 32 grados la máxima, 23 la mínima, Huachochi, 23 con 13, y Madera, 22 la temperatura más alta, y 13 la temperatura más baja. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios, esto es, esto es, por la mañana, amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio, saca de tu vida esa fatiga, con los granos concentrados, de arroz, soya y trigo, Trienem, alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural, pide Trienem, llamando al 411-1858, Departamentos Misión, dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más, contamos con servicio tipo hotel, llámenos al 415-0364, o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del auditorio municipal, Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua, este es el análisis, bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Cuando de impreso se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio, volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin, si de impresión se trata, nosotros te apoyamos, solo contáctanos al teléfono 614-419-3086, Impresos Profesionales, la imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos, para que México viva. Poles, Próximo, ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está Ricardo Martínez. Hay modificaciones a todo el sistema de limpieza de la ciudad, tendrá que haber, porque al haber otros sitios, el otro ubicacito, definitivamente todo impacta en el proceso de trabajo. El cierre del actual relleno también va a ser importante. Bueno, el encargado de la presidencia municipal en el próximo trienio, Marco Bonilla, habló del tema. Dijo que es importante que este tema se lleve a la mesa de negociación lo más rápidamente posible y que ya la próxima semana iniciarán con la planeación de lo mismo, porque tienen poco tiempo y además es una inversión multimillonaria que requiere de recursos incluso internacionales. Aquí está Marco Bonilla hablando de esto. Ya vamos a convocar formalmente al alcalde de Ciudad Aldama, Miguel Rubio, a la alcaldesa del municipio de Aquiles, Hernán, para comenzar a ver ya esto de manera integral y metropolitana. Al final de cuentas, bueno, pues la idea es que ellos depositen sus residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario que se está planeando y bueno, pues unir fuerzas de acuerdo y pues analizando la capacidad de cada uno de estos municipios. Y bueno, pues la verdad es que vamos avanzando en el tema. Tenemos también planeado, como les había informado, ir a acudir en los próximos días al Banco Mundial, al Banco Interamericano en Washington para también ir ya buscando otra manera de poder financiar este proyecto y poder buscar donde haya recursos, pues llegar a ellos y no estar esperanzados solamente recursos del gobierno, del Estado y del gobierno federal o del propio gobierno municipal. Sí, porque la obra es mega obra, o sea, son 500 millones de pesos en promedio lo que se van a gastar en reubicar, cerrar un relleno sanitario, abrir otro y abrirlo para los próximos 25 o 30 años, porque no tendría caso abrirlo para que dure 3 o 4 años. O sea, hay que abrirlo para por lo menos 30 años, más o menos. Entonces, sí es complicado y por supuesto será un área de la cual se tenga que buscar el terreno y todos los patrocinios y todos los asuntos que ahí se den. Bueno, le decía que hoy inicia todo el proceso de vacunación en Ciudad Juárez, el cual se va a llevar a cabo durante los próximos 10 días aproximadamente, de acuerdo a lo que tienen planeado. Empiezan con los de 35 a 39. La vacuna que se va a aplicar el día de hoy es Pfizer durante toda la campaña. Hoy lunes es 35 a 39 años en Ciudad Juárez. La vacunación, lo único que se pide es tener la edad y por supuesto presentar un comprobante de domicilio de Ciudad Juárez. Eso es todo lo que están pidiendo para tratar de concentrar en esa ciudad en donde hay tantas personas, más de 500 mil vacunas se requieren ahí para este asunto. Y el estado de Chihuahua reportó 79 casos confirmados de COVID y un reporte de una persona que fallece. Hasta el momento, pues, este, el lugar, este, el número de funciones son 7 mil 626 personas que han fallecido. La única persona que perdió la vida fue en el municipio de Ocampo. Así las cosas, pues. Vamos con los deportes y Nicolás Flores, adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Muchísimas gracias, Jonathan. Amigos, Novak Djokovic es el tercer mejor tenista de la historia. Desde el 2011 y probablemente de la historia se dice que es el mejor tenista desde el 2011 y probablemente de la historia la era actual del tenis y tal vez de siempre será tornada en cuanto a los giros del llamado victory hasta el 2011. Novak Djokovic tenía solamente un gran slam ganado. Ahora el Joker tiene 20 gran slam, igual que Federer y Nadal, Novak, que ganó este año en Australia y también en la Artilla de París, igual que ayer en el Paso Sagrado de Wimbledon. No le es el mejor de la historia porque realmente ha sido muy efectivo en todas las superficies. Bueno, hay mucha polémica todavía en ello, pero la prensa ya internacional empieza a colocarlo como el mejor de la historia. Tanto Gerardo Martino como Jaime Lozano han batallado con las bajas sufridas por los importantes torneos veraniegos. El último de ellos fue Irving Lozano, la selección mexicana de Gerardo Martino y Jimmy Lozano han batallado con las lesiones para encarar la Copa de Oro en los Juegos Olímpicos. El último de ellos en su marte al Hospital Tricolor fue Chucky Lozano, quien hoy reportó por cierto bien, que ya está bien, quien salió por un fuerte golpe en la cadera en el duelo ante Trinidad y Tobago. Debido a eso, ya son siete jugadores clave que no estarán en los torneos de verano y se les extrañará en la cancha. ¿Sabe quién lo duele? Pues todas las casas de apuestas. El noventa y tantos por ciento de la lana estaba inclinado a la selección mexicana y a golear también al equipo de Trinidad y Tobago y empataron y quedaron cero por cero. Y en ese ante tu combo, los box hicieron el regreso de las finales de la NBA en Milwaukee un éxito rotundo. Y por como luce Rick Rick, la fiesta podría estar apenas comenzando. Ante tu combo sumó 41.13 rebotes y seis asistencias. Y los box de Milwaukee superaron claramente a los soles de Phoenix 120-100 este domingo por la noche, acortando 2-1 la ventaja de los soles de Phoenix en las finales de la NBA. El primer duelo de las finales de la NBA en Milwaukee desde 1974 se inclinó a favor de un equipo local. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto al básquetbol. Se refiere, amigos nuestros, las cosas no están tan fáciles para el equipo de los soles que arrancaron con buena ventaja. Dos victorias como que ya fueron frenados durante tu combo. Algoneros al frente en el campeonato estatal 12-4. Los vineros de Parrales siguen con 10 y 5 junto con los sitios de Ciudad Juárez. Más abajo vienen los rojos de Jiménez, 9-6. Más orquero de Camargo, 8-7. Venados, 8-7. Manzaneros ya ganaron 2. Dorado de Chihuahua ganó 1-6 y 9. Perdió otra serie en casa. Parabones de Robocasarandes en el fondo 4-11. Sueles de Oquiñaga, 3-12. Si ahorita tendría que terminar la temporada regular, quedarían fuera Manzaneros, Dorados, Parabones y Soles. Porque hoy solamente avanzan 6 a la siguiente fase. Yo no para mí si estarían fuera los dorados, como habíamos pronosticado. Mi querido Jonathan, buen día. Que la pasen bien. Muchas gracias, Nicolás. Hay que checar ahí el audio del teléfono porque como que... Te ibas y volvías y no sé qué. Hay que estar checando ahí. Pegado a la boca decía mi abuela, pégase el teléfono a la boca. Bueno, vamos a mensajes y volvemos. 614-106-1074. Regresamos, no se vaya. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. Con la aplicación de Pagafone, puedes cobrar tus remesas y envíos de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta platino Pagafone. Regístrate en Pagafone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta platino Pagafone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta platino Pagafone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Yo pensaba que me iba a morir. Tenía dolores de cabeza, una punzación en el pecho, temblaba como una gelatina. El coronavirus puede dejar secuelas en los pulmones y en otros órganos. En Fundación Teletón brindamos rehabilitación post-COVID a personas de todas las edades con la calidad y calidez que nos caracterizan. Me dieron terapia física, pulmonar y psicológica. Estamos comprometidos con el bienestar de México. Teletón, gracias. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Pesito y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Voces frecuencias Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Vaquera y Pollo Najera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana XFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19 Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente El cubrebocas de tela debe ser impermeable Esto quiere decir que no traspase ningún líquido Es necesario lavarlo todos los días Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas Como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte Para evitar contaminación No lo uses en el cuello o cabeza Aún si utilizas cubrebocas Estornuda o tose en el ángulo interno del codo O sobre un pañuelo Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle Colócalo en una bolsa cerrada El nuevo encargado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad Juárez Me refiero a José Luis Armendariz Que fue presidente de la Comisión Estatal Y que hoy forma parte de este equipo de la Oficina Regional en Ciudad Juárez Y queremos primero que nada saludar Buenos días José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días Jonathan, muy buenos días a todo el auditorio Un gusto estar de nueva cuenta acá por el estado de Chihuahua Así es, y de nuevo en tu tierra Pero además también en una zona que pues hay mucho trabajo Porque realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos Este, su oficina regional de Juárez Pues probablemente sea una de las que tiene pues gran actividad Precisamente porque está en una zona fronteriza Porque está todo el asunto de la migración Hay muchos temas ¿Cómo has visto la oficina? Yo sé que la acabas de recibir Pero ¿cómo has visto todo este trabajo que viene por delante, José Luis? Bueno, pues mira, es realmente muy emotivo para mí Estar en primer lugar de nueva cuenta en el estado de Chihuahua Y desde luego, como ya lo señalas Una oficina en la que se ha acrecentado el trabajo En virtud del aumento de la migración Que ha venido estos últimos años paulatinamente creciendo Y paralelo al aumento de la migración El aumento de temas, ¿no? Trata de personas Este, narcotráfico Menores no acompañados En fin, todo un esquema que corre Un conjunto de problemáticas que corre paralela al tema migratorio Sin embargo, bueno, esta oficina Aparte del tema migratorio Pues tiene competencia para conocer en todo el estado En lo que se refiere a todo el ámbito del servicio público federal Entonces el reto es suficiente Si bien es cierto Está sentada en Ciudad Juárez Nuestra competencia incluye toda la circunscripción del estado de Chihuahua Así es que muy motivado Este, por este nuevo reto Y desde luego, pues reiterar Reiterarme a disposición del auditorio que nos escucha Decirles que estamos en esta nueva encomienda Con mucho ánimo y mucha pasión Y mucha emoción para desarrollarla Si algo le sabes tú Es este tema de los derechos humanos en el estado de Chihuahua Entonces la oficina funciona un poquito como Por ser la ciudad más grande Está sentada allá Pero es la representación prácticamente estatal Entonces Así es, sí Porque el enfoque que originó en 2003 Cuando se creó la oficina Era el tema migratorio Y por razones naturales Pues en la frontera Pero la competencia corresponde a todo el estado Durante estos dos últimos años Estuvimos en el estado de Chiapas Estuvimos todavía hace 15 días Anduvimos en la frontera con Guatemala Es decir, en la otra frontera sur Entonces conozco ya perfectamente Todo el tema migrante en la frontera sur Y bueno, ahora este es el complemento Que si bien ya teníamos algunas nociones Desde la responsabilidad estatal Pero ahora estamos en la frontera norte Pues qué interesante Y además, como dices tú De alguna manera En el área que conoces Porque pues fuiste 12 años Fueron los que estuviste al frente De la comisión aquí estatal ¿Cuánto tiempo fue, José Luis? Así es, efectivamente 12 años Entonces le sabes a los grupos A las organizaciones de la sociedad civil Que se dedican a esto Y a quienes de alguna manera Pues representan a estas personas Que son vulnerados sus derechos Y que pues la autoridad Tiene que responder ante esto, ¿no? Así es Sí, es un reto importante El tema migrante Sin embargo, pues está todo el tema Del servicio médico federal Issste Seguro social Todo el tema de De las prestaciones de seguridad social Del Insabi, etcétera Entonces Sí es un elemento importante Y bueno, procuraremos Desarrollar nuestra encomienda De la mejor manera posible ¿Aquí en la ciudad de Chihuahua ¿Hay oficina de ustedes? ¿O todo se dirige ahí en Juárez? No, todo se dirige Desde Ciudad Juárez Sin embargo Las quejas no las pueden presentar Incluso por internet No es necesario que comparezcan Hasta Ciudad Juárez Imagínate Una persona en Hidalgo del Parral O Jiménez Es decir Es terrible la distancia, ¿no? Está la factibilidad De que esta puede ser presentada Vía telefónica Puede ser presentada Vía correo Electrónico Entonces eso nos da Un acercamiento mayor Procuraremos De todos modos En próximos días Estaré haciendo una gira Por el centro Y sur del Estado Para ponerme a disposición Y en comunicación Con los diversos servidores Públicos federales Y buscar unos esquemas Que nos permitan Sin burocratismo Como lo sabemos hacer De manera ágil Estar atendiendo Los planteamientos Y dar solución Porque nuestra función No es engrosar expedientes Nuestro objetivo Desde luego Es resolver problemas Platícanos ¿Dónde se puede comunicar Las personas Que nos están escuchando Y que sientan Que ustedes pueden tener Una opción De representarlos Ante problemas Que tengan con la autoridad En este caso Pues deben ser Autoridades federales ¿No? Sí, mira Muy sencillito Nuestro correo Nuestra página Es cndh.org.mx Ahí está un link Donde está Inmediatamente ingresando No tienen que navegar Con mayor complicación Van a encontrar un link Que dice Presentar una queja Ahí mismo Se ingresan Nos hacen el planteamiento Nos colocan Algún número de teléfono Y nosotros estaremos Inmediatamente regresando La llamada Para procurar estar en contacto Si el caso lo amerita Estará personal Desde luego En estos itinerarios Que tenemos programados De las visitas Por el estado Poniéndose en contacto Inmediatamente Con la persona O vía telefónica Si no se requiere Nuestra presencia O comparecencia personal Vía telefónica Nos estaremos abocando A los planteamientos Que nos hagan Y el objetivo Como te señalé Es tener Tener respuestas Tener propuestas Y tener soluciones A muy corto plazo Pues que así sea Y cuando vengas Para acá Aquí te esperamos Y platicamos De la problemática Que viene en Chihuahua Cuáles son los casos Que más has visto Cómo se va Desarrollando Esta delegación De Juárez Que como tú dices Es la delegación Del estado de Chihuahua Que está sentada Ahí en la frontera Y este fenómeno Y este fenómeno Que tú has estudiado En la parte sur Cómo se ve En la parte norte Porque seguramente Es un lado distinto De lo mismo De la migración Pero pues ya Muy cerca Del sueño americano Y cómo lo regresan Y las familias Y las separaciones Y todo lo que se vive En Juárez Que es una ciudad Que con respecto a esto Pues tiene una historia Muy grande que contar Sí, claro que sí Jonathan Yo te agradezco mucho La oportunidad De este espacio Y estando en la ciudad De Chihuahua Desde luego Será un gusto Saludarte de manera personal Pues por acá Te esperamos Y enhorabuena Que sea muy bueno Tu trabajo Porque eso quiere decir Que vas a representar A muchas personas Que hoy vienen vulnerados Sus derechos Que todo salga muy bien José Luis Muchas gracias Muchas gracias Y me reitero A la orden Y a la disposición De todo el auditorio Gracias José Luis Armendariz El delegado Pues de la Comisión Nacional De Derechos Humanos En el área de Juárez Encargado de esta delegación Y que hoy Bueno pues como él nos dice Representa también Al estado de Chihuahua La oficina regional De Ciudad Juárez De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Bueno vamos a mensajes Y volvemos Al regreso Tenemos muchos Muchos de sus comentarios Y también un par de notas más Que darle aquí Por la mañana Volvemos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Miles de voluntarios Y responsables De la organización De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Han sido vacunados Con anticipación El comité organizador Busca realizar Un evento seguro Por primera vez En la historia De los Olímpicos El público procedente Del extranjero No podrá asistir Las reglas Para el público local Se han pulido Para evitar contagios Si se cree conveniente Se podría renunciar A tener espectadores Según como se dé En las circunstancias El comité olímpico Internacional Donó dosis De vacunas Pfizer Para la vacunación De atletas Y el personal Que trabaja En las diversas áreas De la justa deportiva Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve Los valores La salud Y el bienestar familiar Conducido por Nelly Y Gerardo Canseco De lunes a viernes A las 5 de la tarde En Lobo TV Punto com Puedes verlo En tu celular En Lobo Stream Es gratis Canseco Online Por Lobo TV De lunes a viernes Todas las noticias Están En Enlace Estatal La información Más relevante Del estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En Lobo TV Punto com Lobo TV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En Enlace Estatal En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted, amante del deporte Escucha esta magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas Con daños en cartílagos Asociados con la edad Pídalo al 411-1858 Y 410-1595 El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit Music Station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Si te decides por Vector Solo llega con tu computadora En Centro de Negocios Vector Nuestras oficinas Están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente De profesionales Que te ayudarán A desarrollar tu actividad Cómodamente Para más detalles Marca 433-3003 Línea telefónica En Centro de Negocios Negocios Aprendido En Centro de Negocios En Centro de Negocios En Centro de Negocios En Centro de Negocios Y un ambiente En Centro de Negocios Buenos días, si andamos trabajando los Didi y Uber, a lo mejor pocos pero estamos prestando el servicio dice aquí una persona que trabaja en la plataforma buenos días, ¿por qué no se produce biogás con relleno sanitario en Chihuahua? bueno, son toda una serie de instalaciones las que se necesitan y seguramente es uno de los asuntos que se verá con el nuevo relleno es decir, en el anterior, en el viejo ya la vida útil es muy poca entonces, había que realizar una ampliación de este o moverlo, y lo van a mover porque hay mucha población que ha crecido la ciudad y está cercana al mismo pero, al moverlo, me imagino que también se va a utilizar esta tecnología nueva, moderna que hay del gas y de todo lo que se extrae ahí de la basura reciclaje y demás, ojalá que así sea bueno, déjenme y voy acá con más híjole, acá tengo muchísimos, ahí va bendecido de inicio de semana gracias Puma Santini, buenos días Jonathan un llamado a la ingeniería de vialidad entre ayer a las 8 de la noche fila de 3 kilómetros de la entrada de Chihuahua por Ciudad Cuauhtémoc puedo observar que a esa hora nadie sale de Bafar se pueda reprogramar el semáforo los domingos en la tarde noche, donde mucha gente regresa de paseo de la zona serrana buena idea, hay que hablar con los de vialidad bueno, a ver si los pueden programar porque luego el otro día yo fui y dos personas del auditorio tenían un proyecto de los semáforos y me dijeron, no, es que así no se pueden programar los semáforos porque son de hace 40 años entonces no se pueden programar con eso así son, o sea, esto tiene un reloj casi mecánico nada de computadora ni nada de eso es con reloj mecánico o sea, va dando vuelta ahí el relojito dentro de la cajita del semáforo bueno, felicidades a los juarenses por la vacunación universal ¿para cuándo será aquí en la ciudad de Chihuahua? saludos bueno, es que no va a haber vacunación universal es que bueno, sí, universal de 18 y más universal quiere decir todos como en Estados Unidos y Israel que bueno, en Estados Unidos ya en septiembre van a arrancar desde los dos años imagínese usted, dos años ahorita están hasta los 12 en septiembre se hace la aprobación para la misma vacuna hasta los dos años Gerardo Manzanares Fernández muy buenos días mi estimado Jonathan que tengas buen lunes un excelente inicio de semana hacerse el examen Gerardo porque, híjole está duro lo de la playa para reportar una alcantarilla en la Junta Municipal de Aguas la fueron a arreglar y la dejaron como siempre peor Universidad de Juárez esquina con Universidad de Puebla Universidad de Juárez y Universidad de Puebla y ahí está buen día desde Argentina muy interesante gracias Miriam un abrazo hola Jonathan podrán preguntar el porqué del alto costo del nuevo tiradero va a tener alguna tecnología especial me imagino que sí es el terreno la preparación la infraestructura lo que tiene que haber o sea un relleno sanitario moderno moderno ya no es como los de antes de que nomás haz un hoyo y ahí entierra la basura tiene mucho que ver con la separación con la separación de la basura y demás vamos a invitar aquí al alcalde a que hable exclusivamente del proyecto del relleno cuando ya lo tenga está en el proceso de la planeación cuando ya lo tengan es planeado todo aquí lo invitamos hola Jonathan Miriam gracias gracias por tu saludo desde allá desde Argentina y te mando un saludote Miriam Noemí Reynoso Hugo Cárdenas también un saludo Jaime Navarro también toda la gente que nos está viendo en Face muchas gracias y gracias por sus mensajes el día de hoy bueno mire estas son de esas joyas que luego hay que escuchar el gobernador habló de cómo está la seguridad pública en el estado curiosamente y aunque usted no lo crea él dice que vamos bien que ahí va la seguridad pública y que en Juárez hay un 13% menos de asesinatos en estos últimos meses no sé con respecto a qué cifra ni le tengo los números pero esto es lo que dijo Javier Corral no como lo quisiéramos porque se mantienen niveles altos pero hemos abatido la tendencia como también hay que decirlo se ha abatido se ha abatido la tendencia en el país en Juárez el descenso es de 13% de los homicidios y eso es fruto eso es fruto del esfuerzo que estamos haciendo las distintas corporaciones policiacas aquí no podemos hablar solamente de un esfuerzo estatal este es un esfuerzo coordinado del municipio del gobierno federal fundamentalmente de la guardia nacional y del estado a nivel nacional aunque la el índice se mantiene muy alto también algo que es muy importante decir es que se paró el ascenso de los homicidios dolosos que llevaba una tendencia o sea si no si no hiciéramos todo lo que estamos haciendo el problema sería mayúsculo entonces el problema de tener treinta y tantos mil muertos al año en el país es minúsculo o es un problema medio o es un problema manejable o qué porque si no hubieran hecho lo que hicieron sería mayúsculo el problema entonces tenemos un problema menor porque tendríamos un problema más grande es un asunto que tenemos que revisar los chihuahuenses y los mexicanos en general que están haciendo nuestras autoridades que durante veinte años dieciséis pues para que no nos vayan a decir más del dos mil seis para acá no han podido frenar la delincuencia nadie ni el presidente que supuestamente inició todo el proceso que fue Felipe Calderón por lo de la guerra que declaró el narcotráfico ni el que le siguió ni el que le siguió ni el que le siguió ni el gobernador que le tocó esa guerra contra el narcotráfico que fue José Reyes Baeza ni el que le siguió ni el que le siguió ahorita y a ver cómo va con la que sigue qué está pasando qué está fallando quisiera yo pensar que no son ellos quisiera yo pensar que es circunstancial pero la verdad es que cada vez que un gobierno entra dice que va a hacer toda la estrategia dice que va a hacer todas las cosas y finalmente no pasa nada hay que decir además también que yo espero que eso sirva de algo para el siguiente sexenio que la única ciudad que bajó casi en un 50% el asunto de los asesinatos fue la ciudad de Chihuahua así Chihuahua que usted la ve así como que qué extraño bueno no teníamos los niveles de Juárez nunca los hemos tenido siempre ha sido más alta la frontera pero a diferencia de lo que pasaba al principio de la década anterior hoy tenemos menos crímenes estamos hablando de 30 40 por mes son muchos todavía claro que son muchos todavía pero si ha servido la tecnología instalada en esa pues este sistema que se instaló de cámaras en todo el estado y que pues en toda la ciudad y que podría replicarse en el estado ojalá para frenar la delincuencia dice buenos días me gustaría reportar el alumbrado público de la calle Loma de San Diego en fraccionamiento jardín esta universidad 2 que desde febrero no sirve y alumbra público en lugar de arreglar descomponen porque se han ampliado cada vez más cuadras del fallo del mismo a ver estamos en la calle Loma de San Diego en fraccionamiento jardines universidad 2 que desde febrero no sirve uno de los alumbrados públicos de ahí pero dice llegaron lo arreglaron y descompusieron el siguiente y el siguiente o sea se hizo más grande el área donde no había luz ahí está lo que nos dicen buenos días todos los políticos cuando dejan su cargo parecen ciegos el mismo caso de Corral ahora resulta que bajó la delincuencia cuando estamos cada vez peor es lo que le digo está extraña esas declaraciones eliminaron el mensaje bueno pues ya no lo leemos está eliminado aquí tenemos otro que dice a ver es que es de Telegram dice me pregunto donde están estas máquinas tapabaches que se adquirieron en las cuales pueden realizar el trabajo en condiciones de humedad incluso de lluvia y hay unas máquinas tapabaches que están ahí puestas en la fotografía del Telegram tres máquinas no sé de cuándo son yo le pregunté al de Obras Públicas aquí me dijo con humedad ahí están las máquinas miren con humedad no se puede con humedad no se puede porque se nos desprende el pavimento acá también tenemos otro más que dice lo que pasa con el gobernador Corral es que quiere justificar algo de lo que no hizo durante todo el sexenio bueno fueron cinco años los que él estuvo de cualquier manera pues es el tiempo que le correspondía dice y ahora dice que está bien lo de la delincuencia ¿quién le va a creer? pues no es que esté bien pero dice que podría estar peor y es que cuando no hay argumento de que lo puede mejorar pues por lo menos no se puso más grave ¿no? o sea algo tengo que hacer yo bien ahí como para quedar con el argumento y con la parte política pero sí muy lamentable que el asunto de la delincuencia acá en en Chihuahua y particularmente en la zona de este Juárez y de la sierra mire para cerrar le platico mire ahí le va en Carichic acaban de balearles la comandancia así tal cual hombres armados fueron a la comandancia de policía y le dieron su baleada la madrugada de este lunes fue atacada incendiada la comandancia y la patrulla que estaba fuera de la dirección pública de Carichic la eventualidad se dio luego de que a la una de la mañana sujetos armados arribaron y balearon con metralleta toda la zona de la comandancia de policía y luego le prendieron a la unidad que estaba fuera fuego ahí está nomás para que digan si se arreglaron las cosas en algún lugar de este estado pues yo lo dudo mucho la verdad el tema es muy complicado en seguridad y se ve difícil así es que ojalá que la próxima administración si se pueda dar este asunto tiene la imagen de lo de Carichic vamos a ver la comandancia mire cómo está a ver no de qué del socavón ah tiene razón es que nos mandaron la del socavón el socavón en Flores Magón mire no hay ni carretera Flores Magón qué bueno que me dices esto es la carretera Flores Magón aquí en Chihuahua parece Puebla pero no es aquí en Chihuahua el socavón que se armó es del ancho de la carretera bueno pues nomás la moto pasó la moto del que está del otro lado pero un vehículo un camión por ahí no pasa en esa parte de la carretera está en la carretera Flores Magón ahí está este socavón que se dio y que apareció les digo exactamente dónde apareció hace dos días ese kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia la región de los Jagüeyes el municipio de Flores Magón la dependencia detalló que es el tramo federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien se hará cargo de ver cómo puede arreglar yo no sé cómo va a arreglar eso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este es el socavón también de la carretera Flores Magón gracias por habernos escuchado y visto lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 tenga excelente pero excelente lunes digo sí lunes hasta mañana martes Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados Por la mañana lunes a viernes a las 8 am Por la mañana Noticieros Radio�ko Noticieros Radio